¡Qué sorpresa! ¡No quedes reto! Antes de que se aparte, ¡yo debo decirle! Permiso, ahora subir a bordo, Capitán. He entrinado toda mi vida para integrarme en la tripulación del crustáceo. ¡Y ahora estoy listo! ¡Bien! ¿Cuándo comenzamos con tu chico? ¡Tú no pareces servir para el mar! ¡Don Cangrejo, por favor! ¡Te mostraré lo que es algo! ¡Pregúntele a Calamardo! ¡Él se lo dirá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, chico! ¡Te haremos un examen y apruebas estarás en el equipo de Don Cangrejo! ¡Sal y traeme una espatula hidrodinámica con asa! ¡Ah! ¡Y! ¡Acusa son los sintéticos y palanca turbo! ¡No te haremos de pasar volverse y le echaba! ¡Entendido, Capitán! ¡Un espatula hidrodinámica con asa! ¡Suscríbete al palanca turbo! ¡Ajúden, señor! ¡Listo! No podremos saber a ese domino... ¡Eres horrible! ¡Ni por qué hagas! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Estos pasajeros deben permanecer sentados! ¡Si no se dan sus aletas, ¡portar ventanas! ¡Ay! ¡La compuena se centró! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes eso? ¡A un olor! ¡Una especie de olor oloroso! ¡Olor! ¡A un olor de oloroso! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tranquilos! ¿Es esta la forma de comportarse, eh? ¿Eh? ¡Por favor! ¡Demuéstrenme algo de decencia y tomen una sola fila delante de la caja registradora! ¡Ah! ¡Ah! Magnillo tiene todo tipo de espacuar. ¡¡Pierre la compuenta, Señor Calabarto! ¡Estamos haciendo agua, ¡Señor Calabarto! ¡Quiero ir con mi papi, Señor Calabarto! No es que hay que contagiar el espacio. Déjarle a seguirme sobre mi mamá. Y a住me Héctor sana causarme dag2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!